En este tercer capítulo del aula virtual del taller vehículo industrial aprenderemos a cambiar el fuelle de un camión. Ya sabes que el primer paso es contactar con un distribuidor oficial. En esta ocasión os facilitamos la siguiente referencia para hacer el pedido. Y ahora sí, una vez recibida nuestra pieza comenzamos con la instalación. En primer lugar encendemos el contacto del camión y subimos la suspensión. En este modelo el mando está aquí debajo del volante en otros modelos puede variar. El siguiente paso es poner el calzo en la parte de abajo del chasis para nuestra seguridad. Bajar la suspensión hasta que el chasis apoye en el calzo que hemos puesto. En el siguiente paso deberíamos condenar la entrada de aire al diaprés pero como el camión está ya en la parte de arriba del calzo no tenemos entrada de aire. En caso de no utilizar el calzo deberíamos condenar el tubo con una abrida de plástico. Con la llave 17 quitamos tuerca de la entrada de aire a la balona, soltamos terminal del sensor de presión, retiramos las dos grapas superiores de sujección. Con la llave número 24 aflojamos la tuerca inferior del soporte. Ya podemos quitar la pieza. Retiramos los dos pasadores de sujección de la pieza nueva y desenroscamos el tubo de entrada de aire. Retiramos el tapón de la pieza nueva y roscamos el tubo de entrada. Ponemos la pieza nueva en su lugar y la sujetamos mediante los dos pasadores de la parte superior. Conectamos la entrada de aire y apretamos con la llave correspondiente. Conectamos el terminal del sensor. Metemos aire al nuevo fuelle para que estire y nos le lleve hasta su sitio. Necesitamos un segundo operario que nos active el mando de cabina para que empiece a entrar aire y poder colocar la parte inferior en su posición. Colocamos la tuerca de sujección de la parte inferior. Y apretar con su llave correspondiente. Por último, subimos la suspensión al máximo para poder retirar el calzo. Para realizar todas estas acciones únicamente hemos necesitado una llave del 24, una llave del 17, un alicate, una brida de plástico y un calzo. Esperamos que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!